Hola, te gustaría mirar afuera a veces, estoy aquí, solo con mis amigos en línea y hay cosas que nos gustaría cambiar, lo siguiente que descubrirás es que estás leyendo sobre ti mismo en un avión la fama por una razón, cómo se siente morir solo cómo se siente cuando las lágrimas se congelan, cuando lloras la sangre en tus venas está a veinte grados bajo cero, sentado en esta habitación jugando a la ruleta rusa el dedo en el gatillo hacia mi querida Julieta Desde la ventana ve su silueta de fondo, esta sangre en mis manos es algo que no puedo olvidar algo que no puedo olvidar, las luces de la ciudad parpadean en la distancia sentado en esta habitación jugando a la ruleta rusa el dedo en el gatillo hacia mi querida Julieta desde la ventana ve su silueta de fondo, esta sangre en mis manos es algo que no puedo olvidar algo que no puedo olvidar las luces de la ciudad parpadean en la distancia mientras camino solo por las calles desiertas mis pensamientos son tormentosos como un mar embravecido y mi corazón late al ritmo de una canción sin fin las sombras se alargan y los recuerdos me persiguen como fantasmas que no pueden encontrar la paz las lágrimas se mezclan con la lluvia que cae y me pregunto si alguna vez seré suficiente los acordes de la guitarra resuenan en mi mente como un eco de los sentimientos que no puedo expresar las palabras se enredan en mi garganta y me ahogo en la tristeza que me consume porque siempre me siento como si estuviera al borde del abismo porque la oscuridad parece abrazarme con tanta fuerza quizás soy solo un alma perdida en este mundo buscando respuestas en las notas de una canción así que canto con voz temblorosa las palabras que nunca dije en voz alta prometo que no estoy bien pero seguiré luchando porque tal vez, solo tal vez, algún día lo estaré y mientras las luces de la ciudad parpadean y la lluvia sigue cayendo sin piedad sigo caminando buscando mi lugar en este caos